al equipo que nos para también escuchar a Jaime es importante que pensemos en los alcances que pueda tener este juicio ya que supuestamente nos acercamos al final nos lo han planteado durante toda la semana, hoy podría ser el último día, hoy podría llegar la deliberación tú nos dices no es tan fácil si yo fuera jurado estaría hecho unas bolas impresionantes pero sin conocer obviamente el desenlace de este juicio ya lo que se ha planteado las pruebas que se han presentado, lo que se ha dicho qué repercusiones van a tener para México deja tú Estados Unidos, mis Estados Unidos es otra cosa pero para México, para su prensa, para la realidad política de México pues fíjate que yo soy optimista yo quiero pensar que en alguna medida el jurado sí va a cumplir con su trabajo y lo va a declarar culpable y además hay otra cosa interesante supongamos que el veredicto no nos satisface a ninguno de nosotros porque lo consideran culpable de una como decía el presidente hoy ¿no? va a resultar que va a ser el parto de los montes que nace un ratón ¿no? yo entiendo la frustración del presidente incluso entiendo esta este pesimismo del presidente porque no confía en un sistema judicial estadounidense que tiene sus peculiares formas de sancionar y de impartir justicia digamos que es una crítica acertada este justa pero claro si la comparamos con la justicia de México mejor nos callamos ¿no? pero en cualquier caso yo a diferencia del presidente yo sí soy un poco optimista porque sé que si la libra en esta ocasión Género García Luna y la condena no es tan tan ejemplarizante yo creo que el propio sistema de Estados Unidos va contiene una serie de salvaguardas que no la van a dejar escapar además también México y ya se lo dijo el presidente lo confirmó hay causas pendientes de Género García Luna y pedía su extradición o sea que en cualquier caso esta historia no se acaba hasta que se acaba como bien decía el Yogi Berra ¿no? bueno eso por un lado así es que pues vamos a ver qué impacto puede tener yo espero yo creo que va a ser una condena de la cual vamos a estar obligados a extraer consecuencias y quizá una de las consecuencias es que es una por ejemplo la parece mentira pero es sintomático el hecho de que Carlos Lore de Mola ya desde esta mañana se desmarque ¿no? como decía Vicente esta mañana ya las ratas comienzan a abandonar el barco y espero espero que todos aquellos pseudo periodistas como Carlos Marín Joaquín López Dórigas Quiero Gómez Leiva se traguen se traguen todas sus mentiras y que espero que esto de alguna manera empuje empuje la nueva forma de entender el periodismo así es que esa es mi esperanza y también que hay una revisión de nuestro aparato judicial porque es vergonzoso que el general García Luna no haya podido ser juzgado en México tiene que haber una le hemos dicho una vez el aparato de justicia en México es una de las asignaturas pendientes de nuestro sistema democrático ¿no? lo mismo que los medios de comunicación esperemos que haya consecuencias al respecto y nada más déjame echarle un olé torero al maestro Paco Cruz porque qué banderilla qué banderilla le puso hablando de la fiesta qué banderilla así magistral efectivamente estoy de acuerdo contigo maestro Paco no podíamos esperar menos de estos personajes como Carlos Roré de Mola porque efectivamente siempre han sido unos mercenarios pues totalmente de acuerdo con esto estoy estoy muy de acuerdo con ustedes queridos compañeros espero que en esto se mantenga sin censura que no le pase en algún momento lo que le pasó a proceso en lo que se ha convertido hoy proceso porque aquí aquí sí está el verdadero periodismo libre e independiente y me da mucho gusto siempre compartir este espacio con ustedes sin censura y pues les quiero agradecer como siempre su comentario su análisis lo muy enriquecedor que resulta sé que van a estar más al rato con nosotros ante pues el caso de que exista una deliberación mientras tanto pues por qué no nos comparten sus redes sociales Jaime tú que estás con el uso de la palabra por qué no nos compartes tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo ya falta falta poco más de una hora para que entremos al aire con un opto para cínicos acuérdense empezamos a transmitir eso de las 14 horas para hacer seguimiento de lo que está ocurriendo en Nueva York también vamos a analizar este este tema de cómo las ratas abandonan el barco que va a estar interesante así es que los esperamos a partir de las 14 horas en no apto para cínicos búsquenos en youtube no apto para cínicos den la campanita suscríbanse para que les notifique también les pido que nos siguen a través nuestras redes sociales en arroba jaime johurno y también a través de la sección de la jornada sin fronteras del gran periódico la jornada como siempre un placer estar con ustedes caballeros un abrazo a ti querido y un abrazo también al maestro Paco Cruz un abrazo ya tiene usted Jaime Hernández el editor de la jornada sin fronteras y gran gran corresponsal de guerra quien sin censura Paco también compártenos tú por favor tus redes sociales mucha gente también aquí te hace las preguntas vía chat y quieren ponerse en contacto contigo bueno ya sabes este Toño arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter Francisco Francisco Cruz Jiménez en Facebook y nada más recuerden es importante este caso porque de pronto este país se vio inmerso en la economía del narco que arrastra a todo el sistema político hasta el 30 de noviembre de 2018 Jaime un abrazo Toño igual un abrazo muchas gracias como siempre y al rato nos vemos al rato nos vemos queridos compañeros muchísimas gracias se lo tiene usted también al queridísimo Paco Cruz gran periodista gran corresponsal gran escritor aquí en Sin Censura y bueno pues le pido